si algo que caracteriza la cocina mexicana es su riqueza y la diversidad de sus platillos y precisamente con el objetivo de rendir honor a lo mejor de nuestra cocina y dar un reconocimiento a las figuras más destacadas dentro de la esfera gastronómica el restaurante porfirios presentó tributo a los grandes talentos de la cocina mexicana se trata de uno de los eventos gastronómicos más importantes de nuestro país creado en 2017 que festeja así su tercera edición este año reúne ocho talentos de diversas partes del país profesionales con visiones únicas que han creado conceptos de vanguardia destacando por su talento y dedicación todos reunidos en un exclusivo menú de siete platillos y maridaje porfirios justamente es una cocina contemporánea mexicana es un restaurante 100% mexicano espero todos puedan venir a conocerlo buscamos representar méxico su cultura sus tradiciones a través de sus sabores entonces qué mejor lugar para celebrar la comida que no es porfirios durante la presentación de este tributo que sí buen porfirios de la zona hotelera de cancún los invitados especiales pudieron desfilar en la red carpet está muy padre digo no he vivido una experiencia entonces venir a un lugar así que se preste eso está interesante pues se me hace una muy buena experiencia y creo que pues relevancia sobre la cocina de nuestro país los talentos convidados para esta edición son armando rodríguez robe grill óscar herrera patricio ribera río rodrigo ribera río daniel ribera río ernesto aguilera y roberto bello quienes desarrollaron joyas gastronómicas con ingredientes característicos de sus raíces así como su propio toque personal cuyos platillos estarán disponibles por tiempo limitado los cuales son tacos honorenses torre de mariscos ceviche verde tacos chillones costilla de res en salsa de chile pasado guarache tan pequeño y fresas con crema descubre y disfruta de esta propuesta culinaria que porfirios ha creado para ti por tiempo limitado